¡Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro! ¡Autoriza con juego! Saludos apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 66-49, Dorado Tarde para este sábado 12 de diciembre. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. ¡Juégalo en todos los puntos de Chance del país! Paga todo y regístrate. Te carga y juega Chance, Maxi Chance, Super Chance. Paga millonario o Chance Millonario y dale un Chance a tus sueños. Ganadores, atentos, su número es 5-3-5-8. Verifiquemos, 5-3-5-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Gracias por ver este video.